¡Hola a todos! Bienvenidos, soy Blessur y bueno, hoy os tengo un nuevo combate, os quería presentar a mi nuevo líder de equipo, Meostick Que no, no voy a sacar a Klevki, uno habrá pensado que voy a sacar a Klevki, no, no voy a sacar a Klevki Os quiero presentar a Meostick, ¿de acuerdo? Ya sabéis que antiguamente he peleado como líder de equipo con Battlefree Que le tengo mucho cariño y ahí está, guardadito, pero os quiero presentar a un nuevo líder de equipo, ¿no? Bueno, Meostick es un Pokémon nuevo de esta nueva generación, el cual posee una habilidad que se llama la habilidad bromista ¿Vale? Esa habilidad rara se consigue mediante esa fara de amistad, tanto en Pokémon X como en Pokémon Y Y bueno, yo lo he criado, he sacado mi Spur de 4 Ips, ya os explicaré en el siguiente vídeo lo que son los Ips y los Eps Para quien tenga dudas aún, y bueno, he conseguido a mi Meostick como líder de equipo, ¿de acuerdo? Bueno, la faena que le he dado para que haga es que meta a Ondatrono, al rival, lo paralice y tranquilamente yo pueda meter barreras El cual hace que mi siguiente Pokémon esté defensivamente muy potenciado Mi siguiente sería un Sweeper, ¿no? En el caso de sacar el siguiente Pokémon Ya sea tan Sweeper físico como especial Sweeper, da igual ¿No? El trabajo de Meostick es eso, es joder al rival mediante Ondatrono o algún estado alterado, ya sea tóxico, ¿vale? Por ejemplo, también vendría muy bien Si queréis envenenar y vuestro Pokémon es rápido, siguiente O si queréis paralizarlo por si vuestro Sweeper es un poco lento, que es lo que normalmente pasa, ¿de acuerdo? Bueno, yo he elegido a Meostick como líder de equipo, meto barreras, o sea, paralizo, meto barreras Y así ya tengo la faena medio hecha para el siguiente Pokémon Como veis, este vídeo me viene muy bien para enseñaros porque el rival vuelve a coger atípicos para su equipo, ¿no? Que es Blaziken, Garchomp y Yarados en este caso, lo vais a ver Y bueno, yo, yo siempre lo tengo dicho, si el Pokémon os gusta, ya sea Blaziken o lo que sea, ponéroslo Pero no porque no os salga el equipo, os tiráis a lo fácil Os cojáis y os ponéis a Blaziken porque os falta un tipo fuego Cuando hay un montón de nuevos Pokémon tipo fuego Talonflame, Piroar, incluso es muy buen Pokémon de tipo fuego Y os vais y os ponéis a Blaziken, no Ya, los que habéis jugado online, espero que muchos, y os animo a que sigáis haciéndolo Habéis visto que más de uno sí o sí tiene a Gislasa en el equipo No por ello me lo voy a poner yo Y es muy buen Pokémon, pero no, ¿por qué? Si no me gusta, no me lo pongo, ese es mi lema Si no me gusta, no me pongo el Pokémon, me pongo el Pokémon favorito que tengo, ¿no? Bueno, como veis, el segundo Pokémon de él es Garchomp Otro que también está muy visto en el juego Y yo, como veis, ahí estoy con mi gato aguantando, como puedo Y ya he hecho la faena Ya he puesto barreras, le he jodido el otro Pokémon con Onda Trueno Y me estoy cargando, bueno, me estoy cargando Le voy a meter un par de cates a Garchomp ¿Eso qué quiere decir? Que este Pokémon, ahí donde lo veis, se ha cargado un Pokémon y medio ¿Quién iba a apostar por él? Por nadie Al simple vista habréis apostado seguro por Blaziken Pues no, mira, ya he hecho la faenita Ahora saco a Mawile Yo he elegido a Mawile como Sweeper físico Porque posee la habilidad potencia Que hace que su ataque se doble Entonces tenemos a un Mawile en el campo Con mucho ataque físico Potenciado con las barreras Entonces tenemos un Pokémon fuerte y resistente Podéis optar por un Sweeper físico o un Sweeper especial Da igual Porque si estáis por las barreras como líder Ya veis que da Da premio O sea, tenemos a Mawile ahí tranquilamente No nos da miedo que lo maten de un lanzallamas O de un terremoto que le jode bastante No, está ahí aguantando con todo un Garchomp Y nos lo vamos a sacar Ha muerto Garchomp Ahora que nos va a sacar a Yarrados Y de antemano ya sabéis Que es lo que va a hacer el rival con Yarrados Todos los Yarrados hacen lo mismo Danza Dragón y nos pegan Es así Porque cuando Tienes a ver los 2, 3, 4 Yarrados son siempre igual Entonces no nos va a sacar un Yarrados con Rayo de Hielo No Va a hacer un Danza Dragón y nos va a pegar Pues anticipar Intentad anticipación Intentad anticiparos Sé que a veces es difícil Pero con Pokémon que no hemos visto Una y dos y tres veces Es fácil ¿Vale? Bueno chicos Este combate ha sido muy fácil Muy sencillo Muy rápido Pero me ha servido para enseñaros Que con Pokémon casi no usados No por ello No voy a ponerme a los más usados Porque son mejores No Me busco una estrategia buena Me busco una forma de pelear diferente Y consigo tumbar a la gente Que utiliza siempre los mismos Pokémon Y hace que el metagame sea un poco aburrido No por ello No os tenéis que dejar de ponernos Porque el Pokémon se os gusta Lo repito ¿Vale? También quería comentaros Y agradeceros Que yo cuando empecé en esto De subir vídeos Lo hacía para ayudar a la gente Y no me esperaba hasta acogida ¿No? Ya somos casi 410 suscriptores Y estoy muy contento Porque veo que os estoy ayudando Me estáis dando ánimos Para seguir subiendo vídeos Y eso hace que siga aquí ¿No? Que me empeñe en no defraudaros cada vídeo Y hace que el vídeo sea Enseñaros cositas nuevas ¿No? Ya sea de Pokémon nuevos O estrategias nuevas ¿No? Y no paro No paro Y estoy muy muy contento De verdad Muchas gracias Quería comentaros también Que en el siguiente vídeo Tenía pensado subir a Leafeon Como Pokémon de la semana Para hablar Pero aparte de hablar De lo que hace De lo que no hace Centrarme mucho más en él Igual que hice con Blastoise Y enseñaros un par de estrategias Y ver que ese Pokémon También es no usado No es N1 No está muy utilizado Y me alegra Que gente como que me dice Por favor sube a Banete Me encanta que me digas Sube a Infernail Pues sube a Wigglytuff O sea Pokémon que están casi ahí Olvidadillos ¿No? Y son muy buenos Y la gente se olvida de ellos Porque salen nuevos Pues no Esos Pokémon hay que tener Respeto aún Y son bastante buenos Y aquí siempre Cada Pokémon se le puede buscar Una estrategia Que sea útil para el equipo No porque tenga malos stats El mal Pokémon Ya lo demostré con Battlefree Ya lo demostré Que no Que Battlefree Nadie apuesta a poner Y consigue ser un gran líder de equipo Así que chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Esta batallita que os he puesto Demostrando que con Pokémon Con dos Pokémon Casi no se utilizan Se pueden ganar a Pokémon Que se utilizan un montón Muchas gracias por seguirme Y de verdad Un abrazo imaginario Muy muy grande Y chao Muchas gracias por ver el vídeo